Al principio tenía esta sensación de tener muy poca energía, me levantaba cansada, tampoco podía dormir bien y me costaba un poco mantener mi peso y por más que hacía el ejercicio que debía hacer, era así, tenía una vida activa y luego tuve mi consulta para ver si podía tener un tratamiento de reemplazo hormonal y este tratamiento luego de hacerme unos análisis resultó que tenía muy baja mi testosterona y justamente por eso es que yo sentía que estaba cansada, no podía descansar bien en las noches, no dormía bien y luego tuve el tratamiento con el pellet, el tratamiento fue rápido, en un día fui, me atendieron, te hacen una pequeña inserción, en mi caso fue en el lado de la cadera y colocan el pellet que es como un pequeño grano de arroz que tiene la testosterona que es la adecuada para mí, cada persona gracias a los exámenes, es un examen de sangre realmente que te hacen, gracias a los exámenes, gracias a los exámenes, gracias a los exámenes, logran saber la cantidad que necesitas de testosterona y el cambio fue de la noche al día, empecé a tener, no rápidamente, esto demora un poco, pero tuve, tengo, porque sigo en el tratamiento, ya va a ser mi cuarta pellet tengo muchísima más energía, estoy de mejor humor, duermo mejor en las noches, creo también que te hace sentir mejor y creo que mi piel también se ve mejor y también con estos resultados del laboratorio puedes saber si tienes falta de algún tipo de vitamina Los exámenes también son importantes porque te ayudan a saber qué tipo de vitamina necesitas para sentirte mejor El tratamiento del pellet es complementario con las vitaminas, que el nombre es Nutraceuticals, pero realmente es como suplementos vitamínicos de un grado avanzado en mi caso fue una experiencia buena y como les he comentado yo ya voy por mi cuarta pellet y no lo pienso dejar